Aplausos Tenía un poco de miedo por cómo iba a transitar el reportaje y vino acompañado Claro, vengo acompañado por uno de los bateristas más grandes que hay en la Argentina A ver, parate José Antonio Morelli de Venado Tuerto Es de Boca Como dos contra uno Pero es una biblia china ¿Ah, sí? Así que... Y aparte de nosotros, te quiero dar este disco que es un ejemplar único, como verás No tiene etiqueta aún, ni sobre interno, pero el disco está y la tapa también Ahora, ¿quién me asegura ahora en este instante que este es el disco que corresponde a la tapa? No tengo ninguna pista Imaginate, por ahí es un disco de otra cosa Sí, este no, pero creo que sí Creo que es ese, es un don lucero así para tu colección de discos Bueno, te agradezco flaco Y este se lo traje para Ibarra, perdón Eh, que Ibarra es sordo Pero no, igualmente se lo vamos a acercar, ¿eh? Bueno Se lo vamos a acercar con todo cariño Bueno, Luis, ¿estás bien? Sí, bárbaro ¿Estás bien? ¿Te agarró ya el cuiki que le agarra a todos los artistas de cuando está ante el inminente estreno de un espectáculo, de un recital, de la presentación de un trabajo nuevo? Bueno, este, más que el cuiki es esa responsabilidad típica, ¿no? Estamos ensayando, venimos de ensayar Este, y bueno, es, se va acercando la fecha, pero esta banda suena muy bien El material es lindo Este, y yo creo que vamos a romper todo Eh, cuando vos te planteás el hecho de ajustar la banda, ¿no? ¿Te metés en todos los instrumentos o le dejás libertad a tus músicos? Te lo pregunto delante de uno de ellos, cosa que no es certificado de... Este, no, bueno, ahí, yo creo que cuando... En un primer lugar, en un primer momento cuando los temas se lanzan a los arreglos y todo eso Hay una serie de, bueno, hay una cantidad de cosas obligatos Hay obligados Y hay otras cosas donde los músicos pelan libremente lo que ellos saben tocar Y, este, gracias a Dios, con Mono Fontana, Javier Malosetti, Jota Morelli, Guilla, Rom y Chofi Este, son todos muy talentosos y todos los aportes de ellos son realmente muy enriquecedores Te sentís con libertad vos para... Por supuesto, sí, sí Lo que pasa es que ya los temas ya vienen armados de una manera ya impresionante Ya suenan, ¿no? Cuando... Con la guitarra muy joven Sí ¿Cuántos años es? No, más allá ¿Cuántos años? Veintiocho Veintiocho años De manera tal que, de alguna forma, has vivido como oyente la historia del flaco Sí, por supuesto, aparte que soy de Venado Tuerto, de Santa Fe Y me venía siempre a todos los conciertos de Luis Y, bueno, hace dos años que estoy ¿Es como cumplir un sueño para vos? Sí, prácticamente ¿Te sentís, digamos, identificado no solo con su música, sino también con su creación, con su forma de encarar, digamos, su trabajo? Exacto Exacto, sí, sí, es una cosa así Nos peleamos todos los días ¿Es medio cascarrabia este, no? No, no, con nada ¿No? No, no, en ese sentido Tenés buen carácter No, ya está mi señora que te digo que ella puede hablar mucho más de eso Porque te tiene cortito No, 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 sin chiste, no En realidad, este, creo que, ya te digo Siempre, es decir, no lo digo como una jactancia Pero siempre estuve a mi lado, siempre estuve rodeado de músicos todos muy capos Y vos sabés que eso es lo mejor para lo que hago Y, bueno, es una satisfacción tocar con esto A ver, creo que es un dato inteligente Porque yo creo que es patrimonio de los mediocres Aquellos que se reúnen, precisamente, de gente no talentosa Porque tienen miedo a perder el reinado, ¿no? Claro, no En cambio es un signo de apertura, de inteligencia De buena intención, a mejorarlo de uno Cuando uno se reúne de gente realmente capaz, ¿no? Vos sabés que yo toqué muchos años con un baterista Bueno, aparte de Rodolfo García, que es un gran tipo, un gran amigo, un gran batero Toqué muchos años con otro gran tipo, gran músico, gran batero Que es Pomo, que ahora está en España hace un par de años Y cuando Pomo se fue a España, yo hice tres discos con máquinas electrónicas Porque no me bancaba no tener a un batero tan grosso No me tenía confiado No, porque todavía no sabíamos tocar Pero, viste, ahora encontré realmente un batero excepcional Y por eso ahora, digamos, las máquinas ya están en segundo plano Un día pasado me dijiste en la radio que este disco se llamaba Don Lucero Porque era como una luz, ¿verdad? ¿Se puede tratar de explicar un poco qué es exactamente la luz que hoy por hoy ilumina A Luis Alberto Espineta y que Espineta quiere irradiar a los demás? Aparte de esta que da calor Sí Yo creo que Siendo el disco número 23 Siempre yo estuve buscando nuevas temáticas en los discos La temática, como te decía el otro día, de testar de violencia fue bastante intelectual Yo escribí textos en forma de ensayo Y luego, digamos, que elaboré temas originales teniendo en cuenta esta temática De alguna manera Y traté de trasladar lo que sería un punto de vista relativamente filosófico a canciones Ahora bien, un poquito me cansé de la parte intelectual O de la parte que sería lo que en testar de violencia es la parte del cuerpo y el físico Como el erotismo profundo que hay en amar, en vivir, ¿no es cierto? Para pasar a otro erotismo que es mucho más simbólico Y que de alguna manera pertenece al terreno de la fantasmática Como dice un escritor que no sé bien quién es Que es el áurea o la luz que de alguna manera repercute Repercute con la distancia Cuando nos alejamos, como decía el profesor acá hace un rato Me alejé de mis hijos Seguro que él los proyectaba de alguna manera en su mente, en su corazón Los proyectaba como si estuvieran al lado de él En los momentos de mayor tiniebla que pudo tener Esa luz que son mis hijos, es mi esposa Patricia Que son mis padres, Luis y Julia, mi hermana Ana, Gustavo Toda la gente que me quiere, Nono Rosichner, el Turco Dilan O sea, gente que son amigos míos que yo lo siento en cualquier circunstancia Están conmigo como si fueran verdaderos visiones Los veo, los veo cuando me voy de viaje Y bueno, un poco con este disco lo que quise reflejar es ese don de iluminar No porque Espineta sea un iluminador o un iluminado Sino porque ese don lucero representa un poco Esa visión profunda que tenemos de lo más querido Yendo al aspecto creativo específicamente También se dice que aquellos que son creativos son unos iluminados Tu disposición a la música, Flaco Tu disposición a crear Tu disposición a las buenas ideas musicales Tu disposición a 23 discos de éxito Y a ser el tipo que sos en el mundo de la música contemporánea argentina ¿Vos sentís que hay un mandato interior? ¿Que sos un iluminado? ¿O que todo esto fue producto de estudio, de dedicación? ¿O simplemente hay un talento natural tuyo? Yo creo que, qué sé yo Yo hice música, desde que me lancé a hacer música Lo hice de una manera tan de oreja y tan intuitivo Que no puedo decir que eso se deba a la técnica Y por otro lado, verme a mí mismo Haberme negado ser, como te puedo decir, un ídolo O sea, ahora lo tengo asumido, tengo casi 40 años Y reconozco que, bueno, que en fin ¿Qué sé yo? Algo tengo que tener para... Porque yo siento que mis canciones son muy buenas Entonces, qué sé yo, si antes... Algo debe pasar, ¿no? Claro No se puede engañar la gente tanto tiempo, ¿no? Claro, yo veo que sí Cuando yo siento... Eso sí, hay un momento que no digo que sea una iluminación Y en todo caso, por ahí es como de una linterna Porque es muy concreto el momento Es cuando yo compongo una canción Y esa canción alcanza mi fibra íntima Y yo sé que esa es una canción de Luis Es mía, o sea, que yo descubrí con los acordes y la melodía Descubrí algo en eso Yo me emociono mucho Siento como que soy un instrumento de paso De algo Que no puedo decir que sea ningún tipo de energía en especial Sino que es simplemente un poco de musa inspiradora musical Está bien, es como que una corriente que te pasara por tu cuerpo Exacto Vos lo sentís Sí, y muchas canciones han surgido de una manera tan espontánea Que a veces tuve la sensación con algunas canciones Como vos me preguntabas el otro día de muchacha De que eran como que yo no les pude cambiar prácticamente una palabra Ni un acorde Aparecieron y así como aparecieron se tocan No las volví a transformar prácticamente nunca Más que agregar algún intervalo en algún acorde Porque son como cosas que fluyeron a través mío Como que inclusive yo no tengo demasiado atributo O sea, no me tomo tantos atributos como para agarrar y decir Bueno, esto Por otro lado, toda la parte Como para cambiarlos, ¿no? Por otro lado Toda la parte técnica de la música Y tocar con músicos Y hacer arreglos musicales Y los arreglos que a uno le gustan Tienen toda otra parte que es de laburo Digamos, me siento con la guitarra Con el piano, está el mono Pasamos esto, esto queda mejor Mira, cuando hice un disco en Estados Unidos Empecé a escribir casi como si supiera Porque había tomado unas lecciones Y digo que si me pongo a escribir así Un tipo muy cabezonamente Escribo Pero realmente con los instrumentos que hay en la actualidad Creo que se suple la escritura por la intuición Yo te hice estas preguntas No porque querés tratar de explicar tu música Porque la música es un estímulo del espíritu Es una emoción Sí Hay que sentirlo en la piel Hay que vibrar en turno a eso Si no, no pasa nada Si no, no pasa nada Es muy difícil explicar con palabras Una sensación y una emoción Simplemente porque trataba de llegar A lo mejor a la intimidad De tu hecho creativo Y tratar de entender Sí, con palabras De cómo era eso, ¿no? Claro, yo generalmente las composiciones Mis hijos que me están escuchando Lo saben muy bien Yo he compuesto un montón de canciones En el medio del tumulto del hogar Como si fuera que Como si me pusiera tapones Y escucho solamente la canción Y a la vez todos esos sonidos que hay en la casa Otras veces en silencio Pero generalmente con la algarabía de los pequeños Que ahora ya no son tan pequeños Yo me siento a componer por ahí Me siento así en la mesita ratona que tenemos Y me mando con la guitarra Y hice un montón de canciones en esa forma O sea que las canciones surgen Como de una manera muy tipo zapatero, ¿no? Tipo muy artesanalmente Bien Tengo que hacer la pausa Y cuando volvamos vamos a ir a otro tiempo De esta noche con Luis Alberto Espineta No, no, no va a cantar Luis Alberto Porque va a presentar el 8 y el 9 en el Estadio Obras Con la banda que ha mencionado Va a hacer no solo este material Va a hacer material Vamos a hacer un homenaje al Mono Tremendo Que es la canción que te decía que compusieron Los chicos Los chicos de Eduardo Martí y los míos Que son los Pechugo Exactamente Y bueno, se cumple un año de esa nominación Que tuvo una canción hecha por niños Cuyo niño más grande ya es un cabezón de 14 años Pero que, bueno, que el más chico tiene 7 Entonces, este... Aparte vamos a cantar canciones que hace tiempo Que yo no canto en vivo Que le va a gustar a la audiencia Hablando de chicos, flaco ¿Quién te puso la primera guitarra en tus manos? Machín Ah, aquella vieja guitarra de Machín Aquella historia de la guitarra Claro, en realidad Mi viejo era cantante de tangos Él cantaba con el seudónimo de Carlos Omar Grababa en un antiguo sello Que se llamaba Pampa En discos de pasta Y yo lo escuchaba por Radio El Mundo En una de esas radios tipo... Capillita Mini-catedral Sí, sí Y... Bueno, creo que a través de él Yo vi por primera vez Una guitarra eléctrica de caja Electrificada Y las guitarras criollas De sus guitarristas que lo acompañaban Luego él, que era muy amigo de Machín Un día, cuando vio que yo estaba muy manejado con la guitarra Le pidió esta antigua criolla Que todavía está ahí ¿Todavía la tenés? Sí, sí, sí No la tengo yo, la tiene mi viejo Pero... Este... ¿Nunca contestaste a dúo con tu viejo? Algunas veces Lo que pasa que Yo cuando mi viejo Canta yo Me callo ¿Canta bien? Sí, canta muy bien Canta muy bien ¿Y cuando vos cantás, tu viejo qué dice? No, sí, sí lo podés decir, ¿eh? Bueno, yo el otro día lo dije en un reportaje También en otro medio Este, que... Cuando yo ensayaba con Almendra Inclusive ensayé con Invisible Después en la casa En la casa actualmente de mis viejos Ahí en Arribeños Mi viejo me llamaba aparte a veces Y me decía Luis, me parece que en esta parte Le falta un poco de matiz O sea, siempre tuvo un gran oído Un gran gusto para la música Gran sensibilidad, ¿no? Sí, sí Entonces, él Digamos, sin ser así Un músico profesional Digamos También un intuitivo Sí, un intuitivo Muchas veces Puso puntos claves en muchas músicas, ¿no? Interesantísimo, ¿eh? Y Julia también Que también canta y canta muy bien Lo que pasa que, bueno Los varones Cantaron más fuerte Cantaron más fuerte A ver, este, Eduardito Dos preguntitas, vamos Tu mejor canción Tu mejor recuerdo Y tu mejor época Mi mejor canción Este, todavía no la compuse Mi mejor recuerdo es El nacimiento de mis hijos Uno por uno Fueron recuerdos imborrables Maravillosos Momentos muy Don Lucero Donde justamente lo que pasa Trasciende el raciocinio Y el texto ¿Y qué más? ¿Y tu mejor momento? Mi mejor momento es este Que es el que Es el momento de estar acá Con todos Con todos, ¿no? Que después se va a hacer en otro lado Y hace un rato era en otro lado Pero ahora es un buen momento Es el momento Mejor, ¿no? ¿Arriba del escenario ¿Te sentís bien? ¿Es un ámbito que te sienta bien? Yo soy un poco Chinchudo en el escenario Porque me acostumbré Porque me acostumbré En la época en donde los equipos Eran, no a galena Pero más o menos Y en donde siempre había que luchar Con no escucharse Después de ciertos años La tecnología un poco llegó Como a renovar esos asuntos Y darnos la posibilidad De escucharnos bien A todos los músicos Es decir que hoy la técnica Te respalda bien Y te hace estar tranquilo Arriba del escenario Sí, eran muy cascarrabias Por ejemplo Con una viola Que se desafinaba O algo así Enseguida me ponía en mal humor Pero te hace bien Arriba del escenario ¿Te gusta la gente? El feedback con la gente Y demás Y sin eso sería un... Nadie Nadie Sí ¿Sos tímido, flaco? En algunas cosas soy tímido Y en otras soy encaradura Como en todos Yo creo que no hay verdaderos tímidos ¿No? Generalmente se lo considera tímido El tipo que no puede decirle A una chica Te quiero Este, yo no solamente Puedo decir eso Este... Dejame preguntarle ¿Cómo te enamoraste de tu mujer? Ay, Patricia, Patricia ¿Por qué no que no lo cuente? No, no Se piensa que la voy a hacer venir acá No, no, no Sería un notón espectacular Pero no, no vamos a insistir Este... Es la última pregunta La conocí a Patricia en un show Aclaro que le ha contado una historia Porque está acá Habría que escucharla a Patricia Que cuente la otra parte de la historia Cosa que no vamos a hacer Sí, Patricia, hablar Flaco, un gusto de verdad Gracias, gracias a vos Fernando Que tengas mucha suerte Señores panelistas, los adoro Por su silencio comprensivo Luis Alberto Fineta Con todo Muchas gracias Gracias, Flaco Gracias, muchas gracias Gracias, Flaco Gracias, Flaco